Si me dieran a elegir una vez más, me elegiría sin pensarlo Y es que no hay nada que pensar Que no existe ni motivo ni razón para dudarlo ni un segundo Es que tú has sido lo mejor, que tocó este corazón Y que entre el cielo y tú yo me quedo contigo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Si esto no es querer, entonces dime tú lo que serás Si necesito de tus besos pa' que pueda respirar Y ver tus ojos que van regalando vida Y que me dejan sin salida Y para qué quiero salir Si nunca he sido tan feliz Te prefiero más que nada en este mundo Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo Y todavía preguntas si te quiero Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento Y todavía preguntas si te quiero Hoy es que no ves Que toda mi vida tan solo depende de ti Si te he dado todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo No, 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 no Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si no hay un minuto de mi tiempo Un minuto de mi tiempo Que no me pasas por el pensamiento No, 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 no Y todavía preguntas si te quiero ¿Tú de qué vas? Si te he dado todo lo que tengo Todo, todo lo que tengo Hasta quedar en deuda conmigo mismo ¿Cómo ha sido lo mejor? Y todavía preguntas